A partir de ahora las personas usuarias de vehículos eléctricos podrán viajar desde San José hasta Ciudad de Panamá sin tener que preocuparse por la carga de su automóvil cero emisiones. La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica inició el viaje inaugural de la Ruta Eléctrica San José-Ciudad de Panamá con un grupo de 10 vehículos eléctricos y cerca de 25 asociados. La electricidad que alimenta esta red de carga es renovable. En Panamá los cargadores utilizarán plantas solares y energía eólica, lo que combina las energías renovables con vehículos cero emisiones, una importante contribución en la reducción de emisiones al planeta. Los cargadores de Costa Rica son de carga rápida y operados por el Instituto Costarricense de Electricidad, igualmente alimentados con electricidad renovable, ubicados en zonas como Herradura, Jacó, Quepos, Dominical, Uvita, Palmar Norte y Ciudad Neili, por lo que cantones como Corredores y Osa forman parte de esta iniciativa. Rutas Eléctricas Costa Rica es un proyecto que nace de la base con el fin de crear comunidades amigables con los vehículos eléctricos. Es motivo de celebración la inauguración de la primera ruta binacional en la su región centroamericana.